Bienvenidos y bienvenidos. Empezamos oficialmente con nuestro webinar, como decía, titulado Tenemos que hablar dinámicas para favorecer la expresión oral en el aula de no inmersión con alumnado sin hablante. Y os presento por fin a Celia Carrocedo Manzanera. ¿Qué tal estás, Celia? Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Preparada. Bien, encantados de tenerte por aquí. Celia estudió Filología Alemana y Española. Ha sido profesora de español como lengua extranjera en varias instituciones en España, Alemania, Canadá y desde nada más y nada menos Estamos 2007 en la Universidad China de Hong Kong, de manera que, bueno, pues Celia tiene sobrada experiencia con la tipología de estudiante de la que vamos a hablar hoy. Y bien, pues la tesis de Celia está basada en un curso de español a través del cine y explora la versatilidad del cine en el aula de Segundas Lenguas. El producto audiovisual es capaz de crear necesidades comunicativas. El aula de Segundas Lenguas puede canalizar esa necesidad enfatizando, en su caso, las actividades orales como vehículo de expresión, de manera que tenemos esos dos elementos. Por un lado, toda la experiencia que tiene Celia de unos 15 años, si no me fallan las cuentas. Y, por otro lado, todo el trabajo que ella ha realizado, ¿verdad?, a nivel de investigación con su tesis. Y, bueno, pues sin extenderle mucho más, creo que justo son las 5 de la tarde allí. Así que vamos a empezar. Celia, te cedo la palabra, por favor. Adelante. Muy buenas. Muchísimas gracias, Javi. Un segundo que... ¿Me oyes, verdad? ¿Me oyes bien? Perfectamente. Vale. Voy a compartir la pantalla con todo, sound, todo. Vale. Dime si ves la pantalla bien, Javi. Está correcto. ¿Se ve? ¿Se oye? ¿Bien? Todo correcto. Adelante. Vale. Pues venga, vamos allá. Ay, bueno, pues antes de nada, por supuesto, muchísimas gracias a Difusión por la invitación y por la organización de este webinar. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy y pasar un ratito con nosotros. Y, bueno, que espero que lo que os vengo a contar aquí de alguna manera sea de vuestro interés o lo podáis también de alguna manera utilizar en vuestras clases. Tenemos que hablar. Este es el tono del título que he puesto para este webinar. Y este título lo he puesto pensando en algunas películas o series que seguramente habéis oído esta frase, que es el preámbulo normalmente de una conversación difícil o, sobre todo, la persona que lo escucha está un poco atemorizado con lo que se le viene encima. Y así es como también algunas veces visualizo a mis estudiantes cuando les digo, bueno, pues ahora vienen las actividades de expresión oral, puesto que, bueno, yo creo que es uno de los retos que me he encontrado desde que he llegado aquí, que son buenos estudiantes, pero cómo activar a nuestros estudiantes para que formen parte de estas actividades de expresión oral. Así que he recogido algunas de las actividades que hago, actividades dinámicas para favorecer la expresión oral en las aulas de inmersión en las que doy clase con alumnados y hablantes. Y como digo, bueno, pues espero que tal vez sea de vuestro interés y lo podáis adaptar de alguna manera. El contenido de esta charla, pues es fruto de, bueno, de investigación, formación, lectura, experiencia docente, ensayo y error también, intercambio de experiencias con esta comunidad docente que también ha surgido durante todo este tiempo. Y también he querido incluir aquí la experiencia como estudiante de lenguas, puesto que, bueno, también he sido y soy estudiante de lenguas y creo que es esa faceta que nos puede acercar un poco a empatizar con los estudiantes cuando ellos están aprendiendo, están pasando por alguna dificultad, la ansiedad que pueden pasar o también lo emocionados que están con algunos de los momentos que surgen en el aula. Así que esta experiencia como estudiante yo creo que nos ayuda también a diseñar nuestras clases o a dar nuestras clases en general. El contenido de este webinar son tres partes. Ya que vamos a hablar de la expresión oral, me gustaría revisar un poco los componentes de la expresión oral, las dificultades o, bueno, los aspectos que yo encuentro que posiblemente dificultan el activar a nuestros estudiantes en la expresión oral. Pero, bueno, espero que estas dos partes sean más breves. Me parece oportuno incluirlas, pero que sean más breves y darle la mayor parte del tiempo a este webinar a compartir con vosotros las actividades de expresión oral. Antes de empezar, y por supuesto ya que las actividades siguientes están diseñadas, pensadas, utilizadas en nuestros cursos, pues os voy a explicar un poco también mi contexto educativo en el que me encuentro, puesto que muchas de las decisiones están tomadas por esos estudiantes que tengo delante. Son estudiantes universitarios en la Universidad China de Hong Kong, o sea que tienen entre 17 y unos 25 años, undergraduate y postgraduate student, la mayoría de ellos están estudiando un grado. El español es una asignatura optativa, muchos de ellos toman un semestre o dos semestres de español, español 1, español 2, algunos se animan y continúan y completan el programa del minor, que sería cumplir siete cursos, 18 créditos, perdón. Son seis cursos de lengua, seis semestres de lengua y uno de contenidos. Tenemos tres horas a la semana, en bloque, un solo día a la semana. Ellos su exposición a la lengua en general son esas tres horas de clase a la semana, durante unas 13-15 semanas por semestre y cada semestre son unas 45 horas. El español posiblemente es la cuarta lengua para muchos de ellos, sino tal vez la quinta o la sexta. Nos vemos hoy 1 y 2, es el manual, es el libro de texto que utilizamos para cubrir todo el programa, desde español 1 hasta español 6. Todas las clases de lengua tenemos como apoyo, como libro de texto nos vemos 1 y 2 y de hecho algunas de las actividades que voy a compartir con vosotros hoy están o inspiradas o sacadas de estos manuales. Este es mi contexto y entonces sí que me gustaría saber un poco vuestro contexto educativo, dónde dais clase, qué niveles tenéis. Bueno, los niveles que terminan cuando terminan el español 6 tienen un nivel A2, un B1. Bueno, pues contadme dónde estáis trabajando, si en primaria, secundaria, universidad, adultos, si estáis en Hong Kong, si estáis en Taiwán, contadme en el chat, me podéis contar. ¡Guau! Australia, bienvenida. Norte de Italia, hola, guau, universidad, secundaria, ok, secundaria, en Corea, Melbourne, universidad y secundaria. Hola, Martín, ¿qué tal? Vale, veo que sí que hay bastante de secundaria, de universidad, secundaria. ¡Guau! Tenemos, sí, Reino Unido, Francia, Moscú, perfecto. Bueno, está muy variado, Países Bajos. Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación. ¡Ah! En una academia, perfecto, sí. Para adultos, San Petersburgo, ¡guau! Es emocionante ver a toda esta cantidad de profesores repartiendo español por aquí, por allí. ¿Estoy en China? Vale, perfecto. Bueno, como digo, espero que algunas de estas actividades de alguna manera las podáis utilizar en vuestros cursos o en vuestros centros. Me gustaría compartir con vosotros también, antes de empezar, bueno, es una encuesta, me parece curioso, una encuesta que hice a principio de curso con mis estudiantes. Os voy a enseñar el resultado de los beginners. Con estos empezamos con hola. Empezamos de cero, o sea, son beginners totales. Y entonces les hago una encuesta a principios de curso y les digo, queridos estudiantes, ¿qué queréis aprender en este curso? ¿Qué os interesa? ¿Qué esperáis que vamos a hacer aquí? Entonces, de nuevo, os pido que respondáis en el chat. ¿Qué pensáis que respondieron los estudiantes? ¿Qué es lo que más les interesa? ¿Les interesa más la gramática, uno? ¿Les interesa más la cultura, dos? ¿Les interesa más escribir, tres? ¿O les interesa más hablar, cuatro? ¿Qué pensáis que respondieron en la encuesta los estudiantes? ¿Qué es lo que más les interesa? Contadme en el chat. ¿Cultura y hablar, hablar? ¿Hablar gramática? Bueno, bueno, esto estamos repartidos. ¿Hablar, sí, cultura y hablar? ¿Sí, cultura, cultura y hablar? Bueno, pues os voy a enseñar lo que me contaron los estudiantes porque vemos que este es uno de los retos con los que contamos cuando vamos a dar clase, que vemos que hacemos una pregunta, especialmente cuando hacemos una pregunta así en pleno, en común. ¿Qué tal el fin de semana? O bueno, ¿qué tal las vacaciones? ¿Qué tal lo habéis pasado, qué habéis hecho en las vacaciones? Así normalmente en pleno, pues parece que les cuesta un poco participar. Después en grupos, en parejas, participan más, ¿no? Pero bueno, así en grupo en pleno yo creo que es donde encontramos estos silencios muchas veces. Pero, y aún así, bueno, pues quiero saber qué es lo que quieren hacer, ¿no? Pues esta es la encuesta que tuvimos. Mira, este es el primer grupo. Mirad las barritas hasta donde llegan. Y habéis acertado, casi todos, ¿eh? Mira, cultura y hablar son las barritas más largas, ¿no? Es el mayor interés que tienen, es en cultura y en hablar. Mirad gramática. ¿Qué interés tienen? El siguiente grupo, mirad las barritas que hablan con cultura y con hablar. Gramática, mira, tienen más interés por español en los negocios que por gramática. El último grupo, son estos tres grupos que os muestro aquí también. Cultura y hablar, cultura y hablar. Pero después tenemos esta situación que muchas veces nos cuesta activarles, ¿no? Y el que quieran. Pero ellos vienen con esa idea, ¿no? O sea, que ellos sí que quieren participar. Bueno, vamos a ver entonces, pasamos ahora a ver los componentes de la expresión oral que seguro que os resultan muy familiares a todos, pero me gustaría mencionarlos para tenerlos aquí fresquitos desde el primer momento. Por supuesto, recordad, recordamos siempre que hablar es un proceso muy complejo del que no siempre somos conscientes. Es un proceso lleno de otros procesos que se están produciendo. Y como veremos ahora, de manera instantánea. Bueno, ¿cuáles son los componentes? Bueno, creo que os resultan familiares a todos porque además los vamos incluyendo en nuestros cursos, dependiendo del momento en el que nos encontremos, de la clase. Nos vamos a encontrar, por supuesto, con gramática, vocabulario, pronunciación, situaciones formales e informales, diferentes contextos, la toma de turnos en este contexto hispanohablante tan interesante, los cumplidos, los gestos y todo esto tiene que ser, lo tienen que resolver de manera inmediata. Lo he puesto rápidamente con toda la intención de que pensemos que todos esos procesos de selección y de todo lo que tienen que resolver, se está produciendo lo que significa la expresión oral de manera espontánea e inmediata. Bueno, esto es lo que trabajamos normalmente en nuestras clases, pero además me ha parecido curioso incluir este componente afectivo y recordar la vulnerabilidad que supone expresarse en una lengua que no se domina. Esto, por una parte, que puede traer los estudiantes ese hándicap, esa dificultad de cómo se encuentran ellos ante la hora de expresarse y, por otra parte, cómo entienden ellos las relaciones, a lo mejor cómo entienden el alumno o profesor como muy autoritario o tal vez cómo entienden las relaciones entre alumno y alumno o cómo se sienten ellos con otros compañeros. A lo mejor vienen con sus amigos a clase y entonces la experiencia cambia completamente, que si a lo mejor vienen solos y le va a costar más o no coincide o no acaba de hacer amigos dentro de la clase o la relación de ese alumno con la asignatura. Son cosas que van incluyéndose en nuestro estudiante. ¿Cómo se relaciona ese alumno con la asignatura? Tal vez acaba de tener un examen y no ha tenido muy buena nota entonces empieza a flojear o tal vez ha encontrado una canción que le encanta muchísimo, una serie que le ha visto muchísimo y está encantado con la asignatura. Bueno, hay diferentes fases y momentos que también influye, creo que de manera decisiva, en ese momento en el que nosotros le preguntamos ¿Qué tal fin de semana? Todas las cosas que están pasando por ahí, por dentro. Además de los componentes de la expresión oral, he recogido de las dificultades, bueno, las dificultades, el contexto específico en el que me encuentro, me llaman la atención o he querido poner de relieve dos aspectos que creo que también son los que afectan a que nos cuesta activar a los estudiantes en esas actividades de expresión oral. Desde que he llegado, desde que llegué aquí, yo he oído este concepto de perder la cara, creo que es un concepto, corregíenme si me equivoco, creo que está en, me parece que también, no sé si Tailandia, también Corea, pero está bastante vinculado, es un concepto bastante vinculado a la cultura china, no me quiero equivocar aquí, y que se asocia a la imagen pública que cualquier persona da hacia el grupo de personas o ante la sociedad, es su honor el que está presentando. Se está poniendo en evidencia o no, dependiendo de si es trabajador o no, es decir, miedo a ser evaluado, a ponerse en evidencia en el contexto de la clase, si he sido trabajador, si me he preocupado por la clase, entonces puedo resolver esto bien, pero si me pongo en evidencia y cometo un error, tal vez puede eso dar a entender que no me he preocupado lo suficiente, que no he sido lo suficientemente trabajador, que he sido descuidado, entonces antes de ponerse en evidencia delante de la clase, pues prefiero guardar silencio y estar bien seguro de lo que voy a decir, o del vocabulario o de cualquier duda que tengan antes de enfrentarse, deciden ese silencio. También otra de las características que yo sí que me he encontrado aquí, que he observado en mis estudiantes, es el sistema educativo tan altamente competitivo que tienen, la importancia de la nota media que les va a acompañar en toda su carrera de estudiante, desde primaria, secundaria hasta la universidad, la importancia que tiene esa nota para ir pasando de etapas educativas y que esa nota media al final les va a abrir hacia un trabajo mejor o peor remunerado y que además va a constituir un triunfo social y familiar. También esa nota media dentro de lo que es en mi ámbito, en el contexto universitario, que les va a dar opciones a conseguir más becas, a conseguir participar en programas realmente interesantes. Yo creo que para mí estos son tal vez los dos aspectos más importantes que dificultan y a lo mejor les frenan a la hora de activar a que los estudiantes finalmente participen en esas actividades de expresión oral. No sé qué pensáis, si estáis de acuerdo, no sé si en vuestro contexto también existen estos dos aspectos. Si queréis comentar algún otro aspecto que observáis en vuestras clases, ¿qué opináis? Si encontráis que hay algún aspecto más o si a vosotros en vuestro contexto también os pasa perder la cara. Sistemas educativos muy competitivos y la presión que se supone a los estudiantes el tener una buena nota y lo que supone tener una mala nota. Vale, parece que sí. Guay, Italia, ok. Ah, sí, bueno, claro, los estudiantes también muy competitivos entre sí, claro. A veces miedo a destacar, sí, sí, exacto. No están acostumbradas a expresar sus opiniones en público, sí. Claro, claro, cierto. También contamos con que es muy fácil de repente que nos hablen de, háblame de, pues eso, de tu infancia, de repente y pues a lo mejor no están ni acostumbrados ni a hablar en público en su idioma y entonces ahora tienen que hacerlo en otro, ¿verdad? También muy competitivo Reino Unido. Falta de confianza, mira, el error. La de los estudiantes, vale. Claro, muchos no saben qué decir, ¿verdad? Bueno, parece que sí, estamos de acuerdo. Ah, ya, de su vida personal, claro. Sí, timidez, eso es verdad. Esa es la parte también de la personalidad, ¿no? Que acompaña. Hay gente que es muy tímida o no son de muchas palabras, ni siquiera en su L1, ¿no? Eso también acompaña ya tradición educativa. Vale, muchísimas gracias por vuestra participación. Bueno, continuamos entonces, después de haber hecho un repaso a estos componentes, a estas dificultades que podemos encontrarnos en el aula, pues me encontré con esta frasecita que yo creo que resume, me gustó bastante, el éxito depende menos de los materiales o las técnicas, análisis lingüístico, que de lo que ocurre en el interior de algunas personas y entre ellas dentro del aula. O sea, que también aquí tenemos lo que ellos traen por sí, su mochila, experiencia educativa, su cultura y, bueno, ya que vemos que este hablar en público es tan costoso y tiene todos esos componentes que puede dificultarles, pues sí que me gustaría compartir con vosotros tres aspectos que yo intento tener en cuenta cuando diseño materiales o diseño las clases, la secuenciación de las actividades, crear un ambiente relajado, cómodo, seguro. Mirad, chicos, estáis en un sitio seguro. Aquí desmitificar o desdemonizar el error desde el principio, como que el error forma parte del aprendizaje, que ya sé que suena muy bien pero no siempre lo reciben, entonces hay que, se lo solemos recordar. Si no tuvieran errores no tendrían que hacer ningún curso, entonces forma parte del proceso de aprendizaje. Yo, y creo que muchos de nosotros lo hacemos, yo llevo unos minutos antes a la clase, pongo música, los estudiantes van llegando y esa es mi bienvenida, ¿no? A ellos, estamos en un ambiente con, además, a estos estudiantes que creo que les gusta la música especialmente, el que no toca un instrumento toca dos o tres o está en un coro o toca en una banda, entonces la música siempre la reciben muy bien. De hecho, yo la utilizo al principio de la clase, cuando hago los ejercicios, si se para la música es que es el tiempo para corregir, cuando terminamos la clase y tengo buenos feedbacks de cómo utilizo la música en clase, así que creo que es algo que también, bueno, estás en un sitio en el que durante tres horas pues me voy a sentir a gusto, ¿no? Es también cuando recibes a tus amigos en casa, si las recibes con una cara sota o les estás diciendo dónde se tienen que sentar y de manera autoritaria o, bueno, pues vamos a sentarnos, vamos a poner un poco de música y preparas un ambiente para recibir a la gente y poder hablar en un sitio, como digo, seguro, en el que se van a sentir cómodos. Creo que tanto las tareas de lectura, de producción y de expresión oral está bien salpicarlas durante toda la clase, que no suponga un día y dentro de tres semanas volvemos a hacer otra actividad de expresión oral, que ellos sepan que en cualquier momento van a tener que participar, o sea, que eso forma parte de la rutina, no es algo que de repente tengo que participar, esto no me sonaba de nada, sino que, bueno, forma parte de las rutinas de mi clase que tengo que leer y participar y, como digo, desdemonizando todo, errores. También incluir tareas en diversas agrupaciones, pues si vemos que de repente una pregunta abierta no funciona, entonces pues empezar a trabajar en parejas, en grupo. Bueno, y vamos ya a las actividades. ¿Qué actividades os he preparado aquí? Bueno, esto es una selección personal y he recogido algunas de las actividades que más uso. No están todas las que son, pero, bueno, tenía que recoger algunas de ellas y me ha parecido oportuno recoger en estas lecturas, speed dating, cuestionarios, en esta tipología de actividades, lo que yo hago en la clase y, como veis, van de unas lecturas o de unas actividades más dirigidas, semidirigidas, hasta que finalmente en las tertulias y los debates, ahí están solos ellos, ¿no? Les vamos quitando todos los andamiajes que los hemos ido montando para que al final ellos sean capaces de compartir sus opiniones y sus experiencias con sus compañeros y, bueno, las presentaciones, como son con preparación previa, la he dejado para el final también. ¿Cómo? Bueno, os daré un formato, os expongo el formato en el que yo lo hago o cómo lo hago, pero, claro, vosotros también, depende del tipo de clases que tengáis, pues lo adaptáis a individuales o en grupos o no, con preparación previa. Algunas de las actividades las hago durante la clase, otras forman parte de la evaluación. Empezamos con las lecturas, entonces, que pueden ser individuales o en parejas. Pues hay veces que también hacen unas lecturas en lecturas de diálogos y cambian los roles también de esas lecturas. ¿Qué es lo que veo a favor de este tipo de actividad? Pues que tienen el refuerzo del texto, esto, claro, sobre todo con niveles iniciales, para no que de repente tengan que hablar, sino que, bueno, tienen el refuerzo del texto, revisamos la pronunciación y la acentuación, se pueden ir incluyendo a lo largo de toda la clase y, como decía antes, que sepan que en cualquier momento pueden participar. En contra, esto, bueno, no en contra, sino, bueno, algunos hándicapos que podemos encontrar durante las lecturas y durante esto, lo voy a repetir, me parece que en casi todas las actividades, bueno, pues algunos estudiantes necesitan más tiempo. Entonces, bueno, pues démoselo, ¿no?, ese tiempo que necesitan. Y en cuanto a mi experiencia, pues hay que tener paciencia. Algunas veces en los primeros estadios van a necesitar tiempo para ir recolocando todo lo que le estamos enseñando, lo que traen de su L1, L2, L3. Y siempre hacer un feedback constructivo está fenomenal que ellos reciban después de hacer cualquier aportación, un estupendo, perfecto. O, bueno, hay veces que dices, espera, espera, esa H. Pero, bueno, lo podemos formar parte, ¿no?, esa corrección como dentro de todos. Es que es verdad que en estos niveles las H nos suelen costar un poco, vamos a ver más ejemplos. Pero siempre un feedback constructivo que ellos sepan en qué momento del aprendizaje se pueden llegar, ¿no? Por ejemplo, niveles iniciales, leer en voz alta, la agenda del día. Y además esto me gusta mucho porque al final podemos revisar qué es lo que hemos hecho y lo que no. Mirad, esta es la agenda que teníamos para Español 1 hoy, 26 de octubre. Entonces, soy muy cuidadosa con Español 1 especialmente. Bueno, con todos en general, ¿no? Pero con Español 1 sé lo que hemos visto exactamente porque he empezado con ellos. Sé lo que entienden, lo que no entienden. Entonces es darles contenido que entienden y les animan. Y un contenido nuevo que dicen, vale, hoy voy a aprender algo nuevo, ¿no? Aquí teníamos, creo que ya sabían el verbo tener, correo electrónico no lo conocen, pero le hago la presentación desde la agenda. Ellos leen esta agenda, puede que lo lean dos o tres estudiantes diferentes. Como digo, pongo un poco de atención en la pronunciación, en la acentuación. Las instrucciones de los ejercicios, claro, porque también nos aseguramos que entienden lo que van a hacer. En el Nos Vemos Hoy, por ejemplo, todas las páginas empiezan con este marcado en azul, que si entienden esa frase, entienden toda la página. Toda la página va a ir sobre tener, trabajar, este tema es sobre las profesiones. Entonces, ellos leen y miramos que entienden bien en qué consiste. La tarea. También me gusta leer titulares de periódicos que ellos lo lean. Por ejemplo, tenemos también una actividad que es Chocolate es Valor, una empresa familiar. Es que es el audio, ya casi me lo sé. Y entonces vemos la página web. Ellos leen historia, elaboración, productos. Ellos van leyendo también palabras que sé que pueden entender y también les hace ilusión, ¿no? El comprender material auténtico. También para niveles iniciales es una actividad en parejas, reiteración de preguntas simples. No tienen por qué desde un principio ni pueden ni tienen por qué elaborar todo un discurso, sino bueno, vamos poquito a poco. Esto es el primer día de clase. Son las primeras páginas también del nos vemos hoy y hay la típica nube de palabras. Entonces, vamos a trabajar con estas palabras ahora. La primera impresión es no entiendo nada, por supuesto. Pero bueno, aquí empezamos a despertar las estrategias de aprendizaje, los conocimientos previos. Todos mis estudiantes hablan inglés. Entonces, les ayudamos a decir, pero si es que sabéis mucho ya español. Entonces, para empezar, no os agobiéis. Primero vamos a detectar los lugares. En este momento, además, acabamos de estudiar los países donde se habla español. Entonces, primero detectamos los lugares que los van a detectar enseguida. México, Argentina, Colombia. Bueno, de estas palabras no nos tenemos que preocupar de su traducción y de qué significa, porque son lugares, países. Y entonces, ahora sí, en parejas se hacen la pregunta de qué significa. Que desde el día uno me gustaría que recordaran esa pregunta, porque yo la repito constantemente en clase y esa es la pregunta que me tienen que hacer a mí si ellos no entienden el significado de cualquier palabra en cualquier momento del curso. Así que es interesante que lo sepan, es material de clase, que lo sepan desde el principio. ¿Qué significa guitarra? Guitarra significa guitarra. Y así, pues, yo qué sé, o lo podéis dejar tres minutos que hagan esta dinámica en parejas tomando turnos o que os resuelvan diez palabras, bueno, por ejemplo, ¿no? Más lecturas al final de la lección uno. Terminamos con la Panamericana, que es este texto que veis aquí. Entonces, también, ay, qué agobio, Dios mío, cuánto texto, no entiendo nada. Llamamos la atención a las fotos, no hay comida, no hay personas, hay lugares. Esto va de lugares. Entonces, ahora sí, ya vemos el texto. Y el texto tienen que marcar con colores diferentes, otra vez despertando estas estrategias de aprendizaje, conocimientos previos. Primero marcan en un color las palabras que son nombres con mayúsculas, en otro color. Todas estas palabras las van a acabar entendiendo. Lo voy haciendo con ellos y van marcando en otro color las palabras que pueden saber por el inglés. Y estas son las palabras que hemos aprendido en esta unidad. Bueno, los huecos que quedan vacíos, que no se han comprendido, no son tantos. O sea, que realmente, como digo, saben mucho más de lo que ellos se piensan. Después, yo hago dos sets de fotocopias. Un set de fotocopias, por un lado, estaría este texto donde van a marcar con colorinchis. Y en la otra cara, les reparto el mismo texto con vacíos de contenido y con diferentes vacíos de contenido en B y se hacen un dictado. Otra vez, estamos provocando que ellos articulen, que hablen, que digan cosas, aunque sea con una lectura o con un dictado. Más cositas. Ah, bueno, esto es para niveles iniciales. Estos son repetir palabras. Elecute, repete de toda la vida. O repeat after me. Lo hago en español uno. Algunos están un poco en shock. Como, ¿qué? Y a otros les hace bastante gracia. Que es repetir después de mí, por ejemplo, con los países de habla hispana. Lo hago el primer día y, además, es que los países de habla hispana, pero si es que nos presentan el alfabeto entero. Argentina, Honduras, Chile, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico. Nos explican el alfabeto entero, entonces, tienen que repetir después de mí. Con República Dominicana se les hace... les choca bastante. Les cuesta, pero bueno, es su primer día. Hago esto también con los pronombres. Tienen que repetir después de mí y yo hago la mímica de yo. Ellos repiten yo, tú, tú, él, él, nosotros. Cuando les doy la traducción entienden toda esta mímica un poco mejor. Lo hago con el verbo ser, con el verbo tener, con algunas cosas puntuales que lo hago con ellos. Y yo, en algunos momentos también, cuando he sido estudiante, ha sido la única forma que he tenido de decir algo en francés, por fin. No significa que era el único momento en el que ellos puedan participar, pero creo que también es un momento más o menos lúdico, ¿no? Que ellos pueden repetir estas palabras. Vale, pasamos a los Speed Dating. Bueno, como entiendo yo la dinámica del Speed Dating, son dos estudiantes que van a trabajar durante cinco minutos con un contenido X y después de esos cinco minutos, rotan, buscan otro estudiante y vuelven a repetir eso mismo y lo repetimos las veces que consideremos. Reiteración de conversaciones, pregunta, discurso, X veces. A favor, pues es la reiteración de ese discurso que va a afianzar los conocimientos, la pronunciación, la confianza. También es un momento que se dinamiza la clase, que ya dejamos de estar sentados, hablamos con otros compañeros. En contra, como os decía, bueno, los tiempos. Algunos estudiantes son más rápidos que otros, algunos tardan en entrar en la dinámica. Entonces, mi experiencia, pues estar muy pendiente de esto de los tiempos para que vayamos todos avanzando más o menos a la vez. Y ahora los estudiantes que se quedan rezagados, hacer refuerzo con las dudas que surjan. Y esto también lo tengo en bastantes tareas. Proponer una tarea posterior. Es decir, vais a tener que pasar por la tarea oral para resolver lo que tenéis que resolver. Es una disculpa más. Por ejemplo, pues qué puntos en común habéis encontrado con los compañeros con los que habéis hablado o qué te ha sorprendido con los compañeros con los que has hablado, etc. Por ejemplo, estos en Español 1 acaban de aprender los números de los meses y acaban de aprender también cuándo es tu cumpleaños. Mi cumpleaños es el 5 de marzo. Entonces, en esta actividad lo que tienen que saber al final es cuál es el mes más popular de la clase. Esta actividad que la hice, o sea, no, es una actividad más anodina, que no me dice nada. Pero es que se animan tanto que dices, bueno, pues ya la he incorporado y la hago siempre. Entonces, tienen que adivinar cuál es el mes más popular de la clase. Si tengo la clase, a ver, los de la izquierda que me digan cuál es el mes más popular. Los de la izquierda, enero. Los de la derecha, noviembre. Entonces, tienen este papel. Ellos reciben este papel y tienen que ir hablando con todos sus compañeros. Con cuantos más hablen, mejor se acercarán a saber cuál es el mes más popular. Y después de, pues no sé, X minutos o que veo que ya han hablado con bastantes, pues ya adivinamos cuál es el mes más popular de la clase y vamos preguntando cuándo es tu cumpleaños. Tengo aquí, espero que salga. Bueno, esta es la clase. Mira, aquí veis la agenda del 16 de noviembre. Y este papel que veis en la pizarra, esto está proyectado. Y este es el papel que reciben. Bueno, les he pixelado por cosas de privacidad, claro. Pero bueno, si veis en este momento ya están todos, ya se han movido, no hay nadie en su sitio. Se agrupan, van en grupos diferentes. Incluso es una actividad muy chula porque hay veces que no encuentran a nadie de su mes y se desesperan. O hay veces que encuentran a alguien que su cumpleaños es el día antes, el día después. En el último grupo, dos estudiantes y yo teníamos el cumpleaños el mismo día. Tampoco es así como para tirar cohetes, pero son momentos que, bueno, creas vínculos también un poquito con los compañeros de la clase. Esta actividad, por cierto, hablándola con otro compañero del departamento, con Mario, me decía, si estáis trabajando cuando es tu cumpleaños, se van preguntando unos a otros y se tienen que ir colocando de mayor a menor. A ver quién es el abuelo de la clase y quién es el bebé de la clase. Esto si tenéis 25 estudiantes se complica un poco, pero si tenéis 10, 12, 15 estudiantes, yo creo que es una actividad que también funciona muy bien y se tienen que ir preguntando unos a otros para colocarse en orden. Vale, no es necesario, el sonido no es necesario, si no se ve muy bien, era para que vierais un poco cómo estaban distribuidos. Más cositas, también un poco con el formato este de Speed Dating. También cuéntamelo, te lo cuento. Es resumir en parejas algo que se acaba de aprender o se acaba de ver. Esto lo hice, por ejemplo, con Español 4, es el cuarto semestre, es el cuarto curso que hacen. Entonces, acabamos de ver un vídeo de dos o tres minutos sobre el rastro de Madrid. Entonces, el estudiante A le cuenta B lo que ha visto y el estudiante B le cuenta A lo que ha visto. Y en común, es lo que tienen que proponer, es una versión común entre ambos. Yo sí que refuerzo este tipo de dinámicas con una fase escrita previa o también que clasifiquen la información del tipo, pues entre los dos, qué es lo más importante que habéis visto, lo más divertido, lo que más os ha sorprendido o lo que no hemos entendido. Esta es muy similar, el 321, el 123, hace referencia al número de minutos que va a durar el tiempo de su discurso. Tienen que repetir un discurso aumentando o disminuyendo el tiempo cada vez. Entonces, si vamos aumentando, vamos cogiendo también confianza y si vamos disminuyendo, pues tienes que discriminar qué es la información que realmente necesitas transmitir. Por ejemplo, pues, qué habéis hecho en las vacaciones, qué habéis hecho el fin de semana, tu experiencia en la primaria, algo que te pasó cuando eras pequeño. Entonces, van a repetir ese discurso, como os digo, con un estudiante 3 minutos, con el siguiente estudiante 2 y con el siguiente 1 o al revés. También yo aconsejo reforzar con preparación previa escrita o tomar nota del contenido de tu compañero. Este refuerzo o este tipo de dinámicas creo que con niveles más avanzados es mucho más ágil. Con los niveles que tengo yo a 2, pues, al final lo de los tiempos, voy mirando cómo ellos se van sintiendo bien. Hay veces que van 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. O hay veces que necesitan más tiempo. La primera vez a veces necesitan más tiempo. Eso ya acorde con las necesidades que vosotros veáis en los estudiantes. Tampoco forzar algo que ellos no se ven tan poco cómodos. Pero, como os digo, yo creo que con niveles superiores puede ser muchísimo más ágil. Y con niveles más bajos, pues, sí, creo que una preparación previa. Como os digo, antes de exponerse así de repente de, cuéntame tu experiencia de primaria, pues, también hacer su mind map o su preparación previa antes de participar. Cuestionarios y entrevistas. Me gusta hacerlo bastante porque vemos diferentes ángulos de un mismo tema. A favor, creo que afianza conocimientos previos, que reta con conocimientos nuevos, que incrementa la confianza, que refuerza el aprendizaje y, sobre todo, en estos cuestionarios y entrevistas, refuerza la cooperación, la colaboración y el intercambio de información entre ellos. A lo mejor es el momento en el que, de repente, se ponen de acuerdo y se quedan mirando y dicen, Celia, no lo hemos entendido. O entre ellos se lo explican unos a otros. Es un momento de complicidad que la profesora no está y que se pueden explicar las tareas. En contra, como os he dicho, pues, también controlar los tiempos. A veces es complicado manejar la dinámica que se crea entre varias parejas o varios grupos diferentes. Si hacéis estos cuestionarios con un grupo de cinco personas, pues, a veces no todos trabajan con la misma intensidad, el mismo ritmo, el mismo ánimo. Y se suele perder el interés si los cuestionarios son de 20, 30 preguntas. Depende, normalmente. En mi experiencia, siempre tengo un buen feedback de los estudiantes, la verdad, con estos cuestionarios de trabajar de dos en dos, de tres en tres. Y es muy importante también emparejar o agrupar de diferentes formas a los estudiantes cada vez. Porque, bueno, si seguro que os ha pasado o no, que vienen grupos de amigos, incluso parejas, y entonces dices, madre mía, si ya se lo han contado todo y este ejercicio les hubiera gustado hacerlo con otra persona. O, bueno, o también a lo mejor están sentados con una persona con la que no son muy compatibles o por lo que sea. Y en estas actividades está bien que formemos, busquemos la manera de agruparlos de diferente forma cada vez, si es posible. Os presento aquí algunos ejemplos de estos cuestionarios que os digo que hago con ellos. Entrevista a tus compañeros. Esta actividad la hago, puede que en la semana 4 de Españolino, o sea, han hecho 13, 15 horas, venga, 20 horas de clase, no sé, la semana 4, más o menos. Se hacen este cuestionario tres veces, la primera les lleva más tiempo y además, vamos, estudias en la biblioteca o en la cantina. O sea, estudias por las mañanas, todo con tomar el autobús, prácticas deporte y esto es lo que me gusta hacer, como os decía, tienen que después de hacer esta tarea, que la repiten tres veces con tres estudiantes diferentes, me tienen que dar un reporte o un informe. Dime, tres estudiantes estudian por las noches, un estudiante toma el autobús, ningún estudiante practica deporte. Yo, bueno, o sea, en la semana 4 ya están con la primera, la tercera persona de singular, de plural. Digo, es que no sabéis lo que acabáis de hacer. Es que, bueno, 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 es impresionante. Y ya empiezan a manejar, o sea, cómo te llamas, yo me llamo. Tienen que empezar a hacer estas colocaciones. Realmente es un reto para ellos, pero bueno, también forma parte de sus rutinas, ¿no? Si escuchas música, si estudias en la cantina o no, en la biblioteca. Otro tipo de cuestionario que me gusta hacer, que lo preparo yo con respuestas A, B y C. Y las respuestas A son muy buenas, las B son reguleras y las C son malas, porque después de completar el cuestionario tienen esta clave, ¿no? Mayoría de las respuestas A, eres un estudiante disciplinado. Mayoría de las respuestas B, eres un estudiante creativo. O sea, vamos a ver la personalidad de los estudiantes de acuerdo a los hábitos de estudio que tienen. Entonces, si le entramos de repente, dime qué tipo de estudiante eres, pues a lo mejor te dicen bien, mal, pero este cuestionario les da otros ángulos, otras perspectivas que puedan reforzar. Bueno, le estamos dando una cantidad de input para que luego ellos nos lo devuelvan, ¿no? Entonces, estudia siempre, bueno, soy un estudiante disciplinado porque estudio todos los días, las mismas horas, en el mismo sitio. Les estamos dando también herramientas para que puedan ampliar su volumen de discurso, ¿no? Como os decía, este es el reporte final que hacen después de hablar con el compañero para estudiar me gusta, o los dos somos, algo que tienen en común también, que estén muy pendientes de la información que han recibido de sus compañeros. Otra ciudad, ¿qué tal la familia? Bueno, la familia puede que a lo mejor sea un tema un poco, no realmente conflictivo, pero a lo mejor no todos quieren compartir abiertamente, pues yo que sé, hay problemas familiares, divorcios, separaciones, o lo que sea, o a algunos tampoco les hace mucha gracia decir dónde trabaja tu padre. Bueno, por las razones que sea, este es el set que les doy a los estudiantes para que hablen de sus familias de famosos. Entonces aquí, mira, qué fantástica, fantástica combinación he hecho. Te sale Spiderman Shakira y te sale Miguel Herrán. Oye, son tus hermanos Miguel Herrán y Rafael Nadal. Nadal, no está mal, ¿no? Bueno, le doy, este es un set para un estudiante y este es otro set para otro estudiante. Fíjate que tu hermana es Blancanieves, está mal. Se van preguntando unos a otros cómo se llaman porque tienen que completar, como veis aquí, tienen que completar el árbol genealógico y finalmente tienen una entrevista un poco de háblame de tu familia, cuántos hermanos tienen, a qué se dedican tus padres. Pues mira, mi padre es diseñadora y mi padre es cantante. Y que hacen tus primos, pues estudian. Les choca bastante cuando reciben la familia de famosos en general. Bueno, guau. Hasta ahora, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? De las actividades vistas hasta el momento, ¿creéis que encajaría en vuestro contexto? Ah, la familia de famosos, no. La familia de famosos la he criado yo, lo que sí que es la batería de preguntas es de nos vemos hoy. Esas son las preguntas que se tenían que hacer de su familia, pero yo he creado la familia de famosos. Si tenéis tiempo, se pueden crear ellos una familia de famosos. Depende del tiempo que tengáis. Yo para ahorrar tiempo se la llevo hecha y que hablen de ella. Sí, pensáis que encajaría en vuestro contexto. Esto, Carla, no sé si es una pregunta. ¿Se pueden llevar estas actividades en un contexto online? Vale, es una pregunta. Pues la verdad es que todas las he tenido en mente porque las he hecho en clase ya. Y no sé si haciendo alguna... Pero vamos, esto también lo hacía cuando dábamos las clases online, el llevarles a las breakout rooms y que preparen ellos por su cuenta primero antes de hacer una exposición general. Eso también lo he hecho antes. Yo creo que de alguna manera se podrían adaptar para la parte online. Pero sí, bastante buena pregunta. Vale, no sé si... Tengo alguna pregunta más. Sí, vale, vale. Ok. Vale, genial. Muchísimas gracias por vuestra participación. Está genial. Bueno, vamos a... Estamos ya un cerquita de final, ¿eh? No sé si os estoy agobiando mucho. Lo siento. Vamos con las tertulias y los debates. Bueno, las he puesto juntas porque yo entiendo la dinámica muy similar. De hecho, bueno, los debates siempre lo he reservado, lo he hecho cuando estábamos en el último curso en Español 6, pero cuando he empezado a hacer el curso de cine los debates los he cambiado por tertulias porque me parece... Son cosas mías, ¿eh? Los debates parece que las dinámicas se trata de defender una opinión y en una tertulia lo veo como bueno que tienes que compartir opiniones aunque algunas tertulias acaban como acaban, pero la base que tengo para que ellos organicen las tertulias es que tienen que intercambiar opinión, información, pero bueno, también tienen que estar de acuerdo, ¿no? con lo que les dice un compañero o no. Bueno, ya os digo que son cosas mías aunque las dinámicas las veo muy similares a las dos. En parejas o en grupos pues exponen, comparten, argumentan o intercambian opiniones y experiencias a favor, pues que se activan los conocimientos que hemos estado estudiando en el aula y por supuesto, claro, están activadas la expresión y la comprensión oral puesto que tienen que formar parte de esta charla con los compañeros. En contra, pues sí, esto es un reto también para el profesor, ¿no? El conseguir que todos participen que no siempre es fácil, entonces hay siempre alguno que habla mucho, a lo mejor puede pasar, hay alguien que habla mucho y hay alguien que no habla nada, entonces intentar equilibrar esas participaciones en el aula. Mi experiencia me dice que cuando son temas de sonterés, pero bueno, que nos pasa a todos también o que conoces bien, pues funciona muy bien y se emocionan bastante y porque tienen también un volumen de cosas que aportar y que explicar, que las instrucciones o las dinámicas que queremos, como queremos nosotros o esperamos que participen, que sean claras, pues si esta tertulia, por ejemplo, es un examen, pues participar mucho y participar poco, las dos cosas, ¿cómo te evalúo? tened en cuenta esto a la hora de participar o tenéis que pedir opinión a vuestros compañeros, no es un monólogo que estás hablando tú solo, sino que tienes que pedir intercambiar información con otros compañeros. Creo que, y también depende de los niveles, a lo mejor un nivel súper avanzado es más fácil entrar en una tertulia así pim pam pum, pero en mi opinión entrar en una tertulia de repente con todos los componentes de los que estamos hablando que pueden tener nuestros estudiantes, pues no sé si funcionará muy bien, entonces pues contar previamente con tareas dirigidas, semidirigidas, posibilitadoras que nos vayan llevando a que ese estudiante finalmente sea autónomo y dependiente y él solito pueda hablar de sus cositas en la tertulia o en el debate. Por ejemplo, estos son los mind maps de toda la vida como os digo también esta preparación previa antes de hablar esto lo teníamos en el curso de cine Add to Mind Map que es un círculo de memoria entonces aquí dentro del círculo piensa en la película que acabas de ver mientras dibujas elementos que te recuerdan a la película o escribes palabras que encuentras relevante a la película y ahí les dejo unos minutos y aquí estaban dibujando un perrito que si el tren que si no sé qué datos muy importantes de la película y en parejas se enseñan lo que han puesto en su círculo que en el fondo están explicándose el uno al otro que es lo que les ha parecido que es lo que recuerdan de la película Esto también funcionó bastante bien ¿qué nos preocupa? ¿y de qué nos ocupamos? esto forma parte de su material lo hacen de forma individual primero de una manera muy rápida porque enseguida tienen que ir ya en parejas y decir pues yo también o a mí también o yo tampoco o a mí tampoco yo creo que tú qué piensas tú qué opinas tienen que empezar a intercambiar información con el compañero y después de esto les pongo en grupos de cuatro siempre son las mismas preguntas o sea este cuestionario lo recorto en tarjetas en grupitos de tarjetas boca abajo y random van saliendo los temas de los que han hablado antes en parejas pero ahora en grupos de cuatro o sea que ya se ponen en común lo que acaban de hacer o sea vamos requete preparando a los estudiantes para que al final hablen estos son las tarjetas ¿no? como que ya os digo que cada grupo lo van a sacar de una forma diferente de manera random aleatoria lo que más me gusta de mi ciudad un ejemplo de estereotipo para mí un equipo es significa aspectos positivos y negativos y esto lo podéis adaptar a cualquiera de los temas que estéis manejando en la clase como me estaban tan bien trabajando en grupos de cuatro me daba pénica porque después de eso ya va en pleno en qué pensáis de todo esto hacer una apuesta en común pero bueno les dejé en estos grupos de cuatro participando y lo único que pudimos hacer al final es en los últimos dos minutos que nos queda vamos a hacer una encuesta rápida y decidme qué es lo que más os preocupa dos palitos por persona y este fue el resultado en tiempo real que es lo que les preocupa mis estudios ganar dinero pronto a ver los estudiantes de esta clase o se agradúan ahora en diciembre o se agradúan en mayo entonces están a las puertas de que les vaya bien los estudios y de ganar dinero pronto están buscando algunos ya están buscando trabajo están buscando haciendo entrevistas etcétera otra de las tareas que les hacemos para preparar las tertulias es la dinámica de las cuatro esquinas como veis cada esquina la tengo de un color entonces doy un significado imagino que a lo mejor algunos de vosotros ya la conocéis la dinámica cada esquina de la clase tiene un significado entonces en una esquina como veis significa estoy completamente de acuerdo en la opuesta de la clase no estoy de acuerdo en absoluto después otra esquina significa estoy de acuerdo más o menos ¿vale? no estoy muy de acuerdo con eso así están si es no es entonces vamos diciendo bueno recordamos algunas de las frases que pueden utilizar para expresar su opinión o para preguntarle a otros compañeros yo creo yo no creo a mí me parece estoy de acuerdo estoy a favor estoy en contra etcétera y entonces ya van saliendo este material lo tienen ellos en fotocopias que les preparo yo ellos tienen este material y además en la pantalla en la pizarra van saliendo estas frases una a una no necesitamos exámenes entonces ellos se tienen que mover por la clase también es una encuesta a tiempo real no necesitamos exámenes estoy completamente de acuerdo y se van todos para allá o a lo mejor está muy repartido o a lo mejor solo hay un estudiante que no está de acuerdo entonces generalmente hay alguien muy deseoso de explicar por qué pero si no vamos preguntando a algunos de los estudiantes bueno ¿estás de acuerdo? ¿por qué? cuéntamelo o no estás de acuerdo en absoluto ¿por qué? dime en mi caso este año por ejemplo el aula era muy pequeña y tenía muchos estudiantes ponerles en movimiento o sea es que no no se podía hacer eso es una pena porque está guay si lo podéis hacer y si lo habéis hecho está fenomenal pero bueno lo que hicimos es señalar a las esquinas y a algunos es que se les escapaba el dedo para señalar o sea que hay algunos que estaban deseando de decir no necesitamos eso bueno son normalmente también claro esto frases pues un poco que despierten las ganas de no es necesario estudiar idiomas eso lo hizo la profesora de español a ver aquí provocando un poco ¿no? este también suele funcionar bastante bien y finalmente esta es la tertulia os quiero enseñar el set cómo quedaría este es el día del examen son las tres películas que hemos tratado en el curso de cine tenemos el laberinto del fauno campeones y el último vagón entonces esto en la pantalla la dinámica es así en pantalla ya os van a ver estas frases cada frase está relacionada con una película las hemos trabajado saben de sobra quién las ha dicho en qué momento es un momento conflictivo qué personajes están participando o sea tienen bastante que aportar si han estado en clases que o sea no es a pillar ni mucho menos o sea es que lo van a saber hacer les doy dos minutos les doy un papel en blanco y dos minutos para que tomen nota de qué es lo que quieren hacer un mind map de nuevo y entonces bueno pues lamentablemente el sonido creo que no es muy bueno pero bueno quería enseñaros al menos para que vierais el set cómo están ellos colocados esto es un grupo de cuatro como veis tienen una hojita en blanco ellos tenían que traer un papel y la cabeza suya y ya está les pongo esas preguntas y están pues como 20 minutos 30 minutos por grupo hablando de hecho de esas tres preguntas que os he enseñado hicimos solo dos no llegamos a la tercera y aquí están ahí pues compartiendo su opinión yo les voy guiando también les voy haciendo preguntas relacionando también con su experiencia personal y porque con cosas que sé que también se han trabajado en clase vamos ya a las presentaciones ya casi ya casi terminamos con las presentaciones bueno esto es se puede hacer individual en parejas dependiendo del tipo de grupos que tengáis tienen con preparación previa se exponen comparten explican recopilan contenidos diversos que vosotros consideréis a favor pues la preparación previa disminuye el riesgo de error posibilita la elaboración de un discurso más sólido más complejo esto a los profesores yo creo que nos encanta porque nos da la posibilidad de que ellos incluyan todos los contenidos que hemos hecho en clase todos los contenidos estudiados entonces programamos un día con todas las presentaciones para que los otros estudiantes puedan escuchar el contenido de sus compañeros o sea la idea está muy bien en general en contra leen ¿os ha pasado o no? que hacen las presentaciones y aunque lo avisamos pero bueno pues hay algún estudiante que sigue leyendo el resto de los estudiantes están pendientes de las presentaciones de esas exposiciones orales ¿no? el resto de estudiantes no escucha está preparando la suya lo han copiado bueno y ahora con el chat GPT y con el GPT y con todo o lo han copiado de otras webs o es decir no es no son sus propias palabras y depende también si tenéis unos programas unos cursos muy ajustados de tiempo pues tener un día tres horas enteras dedicadas a presentaciones pues os recorta el tiempo de clase ¿no? son algunas situaciones en contra que me venían a la cabeza hablando de las presentaciones en cuanto a mi experiencia las instrucciones es importante que sean muy claras para evitar malos entendidos o decepciones yo hago una presentación esto me pasó me voy a contar una anécdotilla hace unos años me hicieron unas presentaciones bastante flojas y estaba yo llorándole a una compañera porque la han hecho muy mal pero yo se lo expliqué yo se lo dije yo y entonces me dijo mi compañera Amit de alemán me dijo ¿y por qué no la haces tú una? y yo pues es verdad yo les hago una presentación un ejemplo de bueno esto es lo que espero que hagáis y a partir de aquí yo sé que lo vais a mejorar vosotros mucho más no siempre sale pero oye uno que no sea por ponerle ganas y poner todo lo necesario para que salga bien está fenomenal cuando tienen que presentar un tema de su cultura de su ciudad lo disfrutan un montón si es posible y podéis evitar no hacer todas las presentaciones un mismo día también está muy bien porque si es una presentación al día el resto de los estudiantes sí que escuchan o les pueden dar un feedback o está todo el mundo mucho más relajado en general si podéis hacerlo así también para que los estudiantes escuchen pues que le hagan preguntas al final de la presentación o que tienen que darle todos un feedback a ese grupo que me ha gustado que no me ha gustado y que te sugiero o al final podemos hacer un ranking de cuál ha sido la más divertida la más aburrida la más dinámica la más lo que vosotros queráis o la mejor actriz el mejor actor lo que se os ocurra pero que los estudiantes le tengan que dar un feedback y bueno si tenemos ese problema de tiempo pues convertir esa presentación en un vídeo porque también bueno como es una presentación es con preparación previa contamos con que no lean en fin esta es la tarea que tenían que hacer es el cuarto año el cuarto curso tenían que presentar un producto de países de habla hispana y buscar algo similar en la suya entonces tenían que hacer un vídeo de 5 o 7 minutos 2 o 3 estudiantes se presenta un producto típico usado apreciado inventado en cualquier país de habla hispana y buscar algo similar en la suya les dábamos algunos ejemplos los alebrijes las castañuelas la guitarra los chupachús la guayabera bueno le damos diferentes ejemplos este es el contenido lo que les animamos a que incluyan en ese vídeo los motivos de la selección del producto de dónde es el producto compáralo con algo de tu cultura dime algo nuevo que aprendiste todo esto es como el guideline las instrucciones para hacer la tarea consejos la participación equilibrada de todos los miembros del equipo número 2 no leer usa tus propias palabras uy que me han salido ahí unos globos que no he quitado esto perdón lo siento bueno usa tus propias palabras es decir no copies usa lo que has aprendido en la clase vuelca todo lo que has lo que has aprendido durante el curso no leer recuerda que el objetivo de esta tarea es la lengua y no una expresión de efectos especiales porque algunos se dedican a poner muñogotes por aquí por aquí músicas y tal no se les oye tampoco tranquilos tampoco hay que hacer tanto con los efectos especiales no leer entonces estas son la presentación que hicimos mi compañero Mario y yo el año pasado para decirle a los estudiantes esto es lo que esperamos que hagáis vosotros no sé si el sonido estará muy allá vamos a ver creo que cuando empezamos a hablar se ve mejor mira este Mario mi compañero de departamento hola ¿qué pasa? mira mi madre ha estudiado una casa con productos de España guau qué suerte ¿qué tiene? pues tenemos para decorar mi vida un poco perdón a ver sí a ver estos son castañuelas castañuelas bueno es un vídeo de pues de seis minutos o sea le hicimos esta presentación con intención de decir bueno pues no es necesario que os pongáis ahí y contéis algo sobre un producto sino que bueno podéis hacer también un teatrillo ¿no? un algo así y lo que os decía de las instrucciones se me olvidó decir que no lo hicieron por Zoom y entonces hubo uno que hicieron una presentación pues como lo estoy haciendo yo aquí se grabaron pero estaban leyendo el PowerPoint todo el tiempo por eso os digo que esto es ensayo y error entonces en las siguientes instrucciones tengo que meter no lo hagáis por Zoom aunque les dije que no lo leyeran pero fíjate con toda la castañuela que montamos y al final pues hay que ser muy cuidadoso y bueno vamos aprendiendo de un año para otro las castañuelas los juegos nómadas lo que os decía cuando incluimos algo que sea de su propia cultura y en este caso tenía una niña de Kirguistán los juegos nómadas del mundo es una competición tenían que hacer una presentación entre 5 y 10 minutos en grupo y tenían que resumir la hicieron en clase pero no tengo la grabación de esas presentaciones pero tenían que hacer un resumen tenían que ser capaces de resumir esa presentación en un minuto de vídeo deportiva y se celebra para mostrar respeto a la cultura de los nómadas cada dos años esta celebración está inspirada en los deportes étnicos bueno todos los estudiantes les hicieron preguntas es que está os digo que se se entusiasman bastante cuando les damos estas tareas de su cultura de su ciudad la presentación de mi ciudad esto fue en español 2 o sea es el segundo curso que vemos la ciudad y tenían que presentar cada grupo presentó un barrio diferente de Hong Kong ¿qué hora es? es la una y media de la tarde voy a la universidad china de Hong Kong a las tres ¿dónde estamos ahora? estamos en Ma Onshan la universidad está en frente del parque de Ma Onshan el río de Xiongmol está entre la universidad y el parque vale ¿cómo puedo ir a la universidad? puedes ir en bici son solo 20 minutos pero quiero cruzar el río en Paco ¿dónde está un paco? no hay paco del parque a la universidad puedes ir en taxi también no bueno es que o sea se nos cae la baba yo creo cuando han utilizado las preposiciones ¿cómo voy? ¿los medios de transporte? ¿se puede? ¿no se puede? y además bueno que se fueron no tienen por qué irse a ese barrio necesariamente a cubrir el reportaje o hacer el vídeo pero bueno se molestaron en hacerlo este yo creo que era el último ejemplo de las presentaciones que os tenía preparadas bueno ya he terminado con la presentación de actividades que tenía que hacer lo único que así a modo de bueno no sugerencia pero un poco de resumen yo creo que son cuatro características que me parecen importantes en la preparación o cuando llevamos las actividades de expresión oral al aula pues lo que os he dicho incluir la expresión oral sea con lectura sea en lectura expresión o preparación de la expresión oral o sea que eso esté salpicado me parece muy importante que los estudiantes cuenten con ello que sepan que no es algo aislado que un día se hace sino que que forme parte de la rutina de la clase la agrupación variar la agrupación hay veces que necesitas estar solo un momento para ver cómo hago este ejercicio otras veces con compañeros si sabemos que en pleno así de repente no funciona pues vamos a trabajar en parejas en grupos en diferentes con diferentes agrupaciones el tiempo pues hay veces que tenemos que tener paciencia con ellos y bueno darle el tiempo que necesitan para organizar su discurso para que ellos vayan afianzando y creando su confianza creo que el feedback positivo y constructivo que indique el progreso también es fundamental y creo que esto bueno os tengo aquí la bibliografía y esto sería muchas gracias ay mía vaya tute que os he dado muy bien pues muchísimas gracias Celia creo que bueno has dado un montón de claves y además un montón de ejemplos prácticos vamos a pasar en este momento al apartado de las preguntas por favor si tenéis alguna pregunta podéis utilizar en el menú horizontal inferior la herramienta de preguntas y respuestas para trasladar vuestras preguntas a Celia yo tengo por aquí ya algunas vale de hecho a lo largo del webinar ha habido algunas compañeras y compañeros que han hecho unas apreciaciones muy interesantes a través del chat y les hemos pedido que la reformularán por la cajita para poder lanzar ahora esas preguntas voy a comenzar por la pregunta de Elena Vita que nos expone su caso dice yo trabajo en secundaria con chicos de 11 a 13 años lo que me pasa con estudiantes sinófonos y solo con ellos es que dicen eso no lo sé hacer no lo hago y punto no estudian ni practican en las clases saben que al final no es un problema si suspenden solo una asignatura aunque obligatoria y por eso tampoco les interesan las malas notas los padres tampoco participan en las reuniones he intentado muchísimas cosas hasta proponer material específico en chino pero nada no consigo no sé si tienes alguna recomendación sí que es cierto que a lo mejor es otro segmento Elena está trabajando con adolescentes tú tienes más experiencia con adultos pero tal vez tienes alguna tip alguna clave que puedas compartir con Elena bueno pues está challenging esto porque además ella ha puesto todo de su parte vamos muchas veces también la motivación que tienen los estudiantes y la situación en la que ellos se ven que están también es un handicap que nos echa para atrás el que ellos puedan formar parte de esas actividades ni los padres participan ni no sé si saben la importancia que tienen para ellos el tener esa asignatura o no lo que yo le diría es que no sé si también cambiando el tipo de actividades de manera sola de manera grupal de manera en parejas o sea no sé si eso tampoco no le ha funcionado de ninguna manera hay situaciones realmente que son muy conflictivas cuando los estudiantes están ahí obligados por alguna situación o por alguna manera o yo he tenido por ejemplo en el curso de cine el curso de cine es un curso de conversación encubierto la verdad y he tenido estudiantes que no les interesaba hablar o sea he tenido me acuerdo un grupo que me decían es que Celia de verdad que genu y entonces tú les veías ahí y dices pero si es que o sea han tomado este curso realmente y sinceramente porque necesitan los créditos y yo le pongo todas las ganas y toda la emoción el cine le da otra textura le da pero ese grupo en concreto no estaban interesados en hablar así que fui variando un poco también las actividades donde ellos también se sentían más cómodos pero claro o sea entiendo la situación de Elena me has dicho cuando o sea todo está en tu contra es complicado salir de ahí pero vamos o sea tiene toda mi mi comprensión mi respeto y admiración porque de tu parte o sea de su parte es que no sé qué más decirle Javi es que está complicado pero también yo creo que como decía al principio pues tal vez no es exactamente tu área de de control ¿no? de experiencia ya que es un público que es es diferente tiene unas particularidades concretas ¿no? como son los adolescentes bueno yo por aportar algo también desde mi experiencia que para nada es en un contexto de alumnos sino hablantes de mi inversión pero sí que pues un poco en la línea de lo que decía Celia tratar de acercarnos a sus intereses tratar de motivarlos en en todo lo que podamos para conseguir eso pues que haya una implicación por parte del alumno si bien es cierto que no estoy tampoco descubriendo el aporte bien tenemos más preguntas y un compañero o compañera anónimo comenta algo que es muy interesante nos dice tengo la impresión de que muchas de esas actividades derivan o pueden derivar en la lectura en una lectura en voz alta de las frases es verdad o de las que preparan antes de hablar es verdad más que en una expresión oral genuina si 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 de esa concesión como un paso previo necesario para este perfil de alumnado eso es verdad cuando hacemos las actividades tan dirigidas o semidirigidas muchas veces te acaban leyendo lo que tú les das y lo completan con una frase hay estudiantes que van a seguir el proceso y van a acabar retirando toda esa frase que tú le has dado y que finalmente van a conseguir hacer eso por ejemplo otra vez en el curso de cine que tenía este semestre he tenido una estudiante que apenas o sea es que apenas ha participado apenas ha hablado y participaba de esa manera que te digo que completaba la frase y ya estaba bueno cada estudiante necesita su tiempo y también tiene sus motivaciones y su por qué está en la clase esta estudiante o sea que no te digo que estos milagros pasen todas las veces que tampoco soy aquí Lourdes pero es que de verdad el día de la tertulia yo creo que hasta sus compañeros estaban como diciendo estaba hablando bastante ha necesitado un tiempo mayor para conseguir eso no digo que siempre pase digo que algunos estudiantes se van a agarrar a lo que tú dices a esa lectura y van a tardar más en soltarla que otros yo siempre pienso en que antes o después la van a soltar quiero pensar que sí pero si no es que claro entre semidirigida semidirigida y nada ¿cómo hacemos? intento pues eso que la evolución sea más o menos a la par pero es que no va a pasar va a haber estudiantes que van a soltar esos anclajes antes y hay algunos que lo van a soltar después pero sí es muy interesante la pregunta y pasa en relación a lo que comentaba este compañero o esta compañera yo fíjate estabas estabas hablando también de por ejemplo el caso de esta chica ¿no? de Asia Central que ha hecho este vídeo sobre sobre las olimpiadas nómadas y a mí me parece que sí ellos van a preparar tal vez es más una expresión oral que una interacción oral pero luego que las preguntas porque en el fondo hay mucho interés si es una persona que conozco que está en clase y vemos que está hablando de escultura o de unas aficiones que pueden ser interesantes yo ahí ya le voy a hacer preguntas ¿no? y esas preguntas y esas respuestas ya sí son una interacción oral efectivamente entonces bueno pues con la problemática que podemos encontrarnos con un determinado tipo de estudiante bueno pues vamos a tratar de ir poquito a poco rompiendo esas dificultades iniciales para que bueno pues a través de ello pues lleguemos a como apuntaba la compañera al compañero fomentar y desarrollar al máximo esas interacciones orales genuinas bien tenemos todavía unos 15 minutos y hay unas cuantas preguntas entonces voy a tratar de seleccionar algunas que estén por aquí más relacionadas con el tema que estamos hablando y bueno en esta línea José Manuel Díaz apuntaba era también una recomendación que hacía el compañero ¿no? Elena en relación a la pregunta que acabamos de responder decía Elena dales tiempo que sepan que serán los últimos enviales el material el día antes para que se preparen y no exageres con las correcciones me gustaría preguntarte en este sentido Celia si pudiera responder si estás de acuerdo con esto o si tienes alguna o algún comentario extra y también me gustaría abordar el tema de las correcciones porque me parece muy interesante sí me gusta todo todo lo que todo lo que los feedback también son yo es que también a la hora de poner notas también tú tienes un 85,5 tú un 75,4 sin embargo cuando tú le das un feedback y le explicas efectivamente mira esta parte que bien la has hecho pues esta parte necesitas mejorar un poco algunas de las actividades que han tenido que hacer mis estudiantes he seleccionado de cada uno lo que han hecho bien y lo he puesto en una diapositiva en clase y les he dicho mirad que cosa más chula ha hecho vuestro compañero mirad que cosa más chula ha hecho vuestro compañero o sea también animándoles para decir ey 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 lo que os decía que el feedback positivo está bien después las cosas que sean intentar hacerlas generales algún feedback que haya que corregir pues en estos niveles tenemos que tener cuidado con las terminaciones con lo que sea pero siempre dar un feedback constructivo explicativo a lo que están haciendo es que yo también lo que te decía cuando yo yo era estudiante y me ponían 7, 5, 3 lo que fuera pero de repente me daban una explicación de lo que fuera ojo pues lo recibía mucho mejor de hecho no simplemente cuantitativo en cuanto a una cifra sino una explicación cualitativa de oye mira esto, esto y esto y me acabo de acordar para dar los feedback también por ejemplo depende del tipo de estudiante del nivel que tengan eso me lo hicieron a mí en inglés me daban el feedback en audios con el baccaro puedes grabar los audios y se lo mandas a los estudiantes y tienen otro audio más con el que trabajar entonces cuando ellos hacen tareas de audio que tienen que grabar vídeos me tienen que grabar un audio un vídeo lo que sea el feedback va también en audio muy despacito o sea también adaptado a la persona que al alumno que tengo y eso también lo reciben bastante bien todo esto claro con muchísimas gracias por tu trabajo que sepas que este audio quiere revisar algunos detalles que creo que te van a ayudar a mejorar o sea todo esto ya te digo con mucho cuidado y con mucha cautela pero dando una información que ellos necesitan y ahí justamente a mí se me ocurrió una pregunta sobre cómo manejar el tema de la corrección en una actividad de expresión oral qué técnicas utilizas si aplicas algún tipo de corrección intensiva o si prefieres recoger de manera anónima los errores que encuentras en el aula para después ponerlos en común no sé si tienes alguna recomendación que hacernos ya que estamos hablando de corrección eso bueno no sé lo correcto o incorrecto que será pero bueno lo hago tanto para las tareas escritas como las orales hacer una recopilación de errores nadie sabemos quién las ha hecho y vamos a corregirlo en parejas o en grupos tanto sea de expresión oral como de expresión escrita eso lo hago bastantes veces es la manera que tengo de corregir los errores por ejemplo nada se me ocurre aparte de darle el feedback con el audio está perfectamente respondida esta pregunta Luis Priego Casanova nos preguntaba ¿qué aconsejas para gestionar aspectos culturales que puedan afectar al desempeño del estudiante como el concepto de cara? no acabo de entender la pregunta tampoco la termino de entender como el concepto de cara no sé si no estoy seguro pero repito la pregunta ¿qué aconsejas para gestionar aspectos culturales que pueden afectar al desempeño del estudiante? ¿carácteres culturales? como lo que he explicado lo de perder la cara ¿se refiere a eso? es que no acabo entendiendo muy bien no estoy seguro no sé si Luis nos lo puedes aclarar por el chat aspectos culturales ah dice sí perder la cara exacto así que si tienes alguna recomendación precisamente para evitar que el alumno no interesa o algo así claro por eso yo creo que lo que más me he encontrado la situación un poco embarazosa para ellos es abrir un debate así o sea yo llego a clase y digo ¿qué es aparecido la película? nadie dice nada ¿qué tal el fin de semana? nadie dice nada depende ¿no? hay grupos que bueno siempre te sale un zascandil por ahí o siempre depende del grupo pero en general te encuentras el silencio por respuesta si yo veo que esa es la situación enseguida la misma pregunta la repito pero trabajan en parejas en parejas o en grupos de tres o sea ampliar la dinámica llegar que el último paso sea la exposición delante de todos es decir ellos van a llegar a una exposición oral delante de todos ya preparados ya no tienen tanto miedo a exponerse va a haber algunos estudiantes que les cueste más que a otros pero ya llegan preparados de otra manera yo creo que ir trabajando en parejas en grupos ir haciendo todas esas actividades pues eso mediadoras posibilitadoras semidirigidas antes de les ayuda a tener confianza van recogiendo información de sus compañeros van recordando que es lo que han estudiado y al final lo que te digo o sea necesitas tiempo de verdad necesitas o sea te digo el curso de cine porque es el curso de conversación que tengo en el que trabajo y yo veo por ejemplo hasta la semana 7 están metidos para adentro en la semana 7 y es un curso de conversación y hago todos estos trabajos es un tiempo que luego generalmente tiene su recompensa pero sí o sea normalmente llegar y decir cuéntame algo de tu infancia pues no es poco efectivo claro no pero ellos pero o sea ya te digo hemos visto antes que ellos quieren hablar o sea que saben que forma parte de su de su formación o del paso por ese curso o sea que y ellos quieren comunicarse una de las frustraciones con las que yo y por eso empecé lo del curso de cine y todo eso porque me decían Celia es que no no tengo ni fluidez ni confianza esto te lo repiten bastante y dices bueno pues algo habrá que hacer con esto también tenemos que escuchar las necesidades las demandas de los me parece perfecto y seguro que a todas las compañeras y los compañeros que están aquí también se lo parece Diana Masís pregunta ¿cómo manejas la diferenciación? ¿sueles agrupar por niveles o mezclarlos? eso me gusta variarlo un poco también o sea hay veces que están los niveles más bajos con los bajos y los altos con los altos porque los bajos no tienen la presión ni se exponen a este compañero mío lo sabe todo y yo no o el que está muy bien tiene que trabajar con otro que tiene un nivel más bajo y dice madre mía lo que me está costando pero hay veces que se ayudan el uno al otro entonces me gusta agruparles cuando sepan que son de niveles diferentes pero no siempre o cuando son de niveles o sea variar eso un poco también o sea hay veces que trabajen los mismos niveles juntos y hay veces que trabajen diferentes niveles juntos y luego o sea tú ya vas conociendo la clase si ves que eso realmente es un conflicto pues evítalo si el trabajar con este compañero al otro le está suponiendo un pues no se repite tampoco es nada del otro mundo pero me gusta mezclar la verdad mira muy al hilo de esto que estamos comentando nos pregunta bueno te pregunta Oscar Martínez ¿has trabajado en alguna ocasión con mini proyectos en los que las diferentes actividades de cada clase tengan una confluencia final a modo de presentación conversación o creación escrita? lo digo porque intento encontrar una organización de temas que posibilite esta práctica aún está en proceso de mejoras muchas gracias eso está guay también el que la presentación no solo sea el examen final que también puedas hacer esa presentación un día cualquiera mira eso lo he hecho como como estudiante a lo mejor le sirve la idea teníamos que hacer esto era en un curso inglés que los niveles avanzados entonces te da la clase para hacerlo y presentarlo teníamos que elegir una canción teníamos que buscar su significado teníamos que hablar de los cantantes teníamos y la presentación al final de la clase que yo creo que eran también eran tres horas con una pausa me parece al final de la clase era escuchábamos la canción hablábamos de la canción de los sonaba claro era un curso de inglés entonces bueno no sé que eso se pueda hacer en español también perfectamente y eso fue la tarea de una clase solamente estoy dejando de pensar a ver si las he hecho también en los cursos nuestros seguro que sí pero ahora no me vienen año 4 nos quedan un poquito menos de 10 minutos y tenemos unas cuantas preguntas así que vamos te voy a proponer una no es un juego no es un juego pero sí es bueno pues una una dinámica de tratar de responder el mayor número posible de preguntas en 5 minutos venga que me doy caña alguna respuesta cortita vale ok entonces además hay unas cuentas de cine que yo creo que te van a gustar Celia por aquello de que te gusta mucho ay madre vale vale ok nos dice Jennifer has trabajado con has trabajado alguna otra actividad con material auténtico quizá con grupos diferentes a nivel inicial con nivel inicial pues mira antes me traía fíjate me traía de España lo de los supermercados los menús todo eso me acuerdo que lo traía ahora bueno pues también entras en cualquier página y lo tienes eso es lo primero que me ha venido así las como se llama cualquier información cultural de actividades de teatro para planificar el día que puedas tener la guía del ocio que puedas tener algo así pero bueno es que ya como lo encuentras casi todo en internet sí desde luego pero sí vamos o sea lo que es pues una cartelera vamos la cartelera de cine te dan tanto de sí ok vamos a pasar a las preguntas relacionadas con el cine también aprovechando que bueno pues tu tesis va un poco bueno sin el poco va en esta línea nos dice Olga Boiku ¿qué tipo de pelis prefieres para el nivel A2? a ver claro yo como trabajo las películas con un A2 en este curso ellos lo ven en español con subtítulos en inglés y vemos tres películas en todo el curso porque yo lo que quiero es que ellos hayan entendido la trama completa porque con un A2 comprende una película es un poco complicado entonces ellos lo van a ver en casa depende o lo ven en casa o vemos una parte en clase o por ejemplo cuál hemos visto la de campeones la hemos visto en clase y la del último vagón él estaba en Netflix la han visto todos en casa entonces no sabes la de veces que hago la lista de películas la de veces que lo pienso y que lo repienso pero me acuerdo de como se llamaba Isabel que tenía un libro también de cine bueno y ella decía todas las películas que utilices en la clase tienen que estar meditadas y justificadas es decir que con el tipo de estudiante que tú tengas delante vas a seleccionar ese tipo de películas me acuerdo una tarde con una amiga que me dijo dime películas para mi grupo que le diría 20 o 30 películas me dijo estoy pensando en poner esta pero no estoy muy convencida ¿cuál es selección al final? la primera que ella tenía pensada porque por mucho por mucho que yo le dijera ella tiene en mente los estudiantes lo que les interesa lo que son capaces de hacer el tiempo que realmente tiene ella para dedicarle a esta tarea qué es lo que quieres hacer realmente con esa película entonces yo lo que quiero es sacar muchos temas para poder trabajar en clase campeones es que lo que se saca de ahí con una sensibilidad con una cosa los estudiantes lo reciben fenomenal el último vagón es de educación y es la película que más les ha gustado este año es educación en el México rural de los años 70 una cucada de película está Netflix por ajustarnos por lo máximo posible perdón perdona que te interrumpa Celia pero queda bueno de alguna manera hemos respondido ya has respondido a la pregunta de Stephanie Viana que dice ¿ven las películas en casa o en clase? con subtítulos en español creo que esta pregunta Celia Stephanie creo que la hemos abordado ya pues pasamos a una más tenemos la de Belisa Hurtado que dice me gustaría tener películas para nivel A2 B1 por favor y creo que esto lo que podemos hacer es una propuesta si quieres Celia es como ya decías que tenías una serie de películas podrías mandarnosla y nosotros se la enviamos a todos los asistentes para que valoren la posibilidad de utilizar esas películas que bueno que recomiendas tú en tu calidad de experta tanto para el público para el estudiantado así normalmente como además por ser tu materia de investigación si te parece bien lo hacemos así sin problema vale pues queda una pregunta todavía aquí de Kathy Valera y nos dice en estos últimos meses me leí este par de libros que me recuerdan mucho a lo hablado en este excelente webinar lo paso por si les interesa ¡ah que guay! y están cómodos leyendo en inglés y pone una obra de Bill Van Patten ok que es We're on the topic BVP on language acquisition and classroom practice es de Axel vale pues más que una pues muchísimas gracias por un lado y luego tenemos otra obra que es de Hensou y Hopkins vale bien pues más que una pregunta era una contribución sí sí agradecida claro y con la última pregunta y yo creo que además es tal vez un poco el resumen a lo mejor nos pasamos un minuto pero creo que es necesario hacerla que es de Elena E dice ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes tímidos a elevar su autoestima? y dice haciendo esas prácticas esta última parte no la no la termino de comentar bien si nos puedes especificar un poquito más sí hombre con las prácticas las actividades no sé si he propuesto con los estudiantes tímidos con los estudiantes con los estudiantes tímidos que hablen en pleno es ay que es muy complicado y yo a veces hasta lo paso mal porque es que están pasando mal rato pero sí estar pendientes de que esa producción o esa expresión oral se haga de alguna manera es decir si en parejas o en grupos funciona pues fenomenal si no funciona tampoco en grupos y en parejas entonces ahí va a ser bastante más complicado pero yo creo que si tienen están pasando más rato en pleno pero en parejas y en grupo funciona pues ya está claro tú te refieres más a la interacción oral auténtica claro sí dar alguna técnica para que haga un trabajo previo a clase claro y también si esa persona va a llegar otra vez a la contribución en pleno habiendo hecho otras actividades previas a lo mejor va a llegar con más seguridad pero es que hay veces que incluso así hay estudiantes realmente que están pasando realmente mal rato entonces bueno pues vamos a reducir esa esa ansiedad o esa frustración en algunos momentos lo van a hacer pero bueno reducirlo si se puede sobre todo cuando vemos que esos estudiantes con su compañero trabajan o en grupos también trabajan creo que todas las tareas mediadoras posibilitadoras bebe agua seria ahí estamos mejor estoy bien bueno pues podríamos continuar pero creo que vamos a tener que despedirnos en este momento hemos sido bastante precisos son ahora mismo y 32 así que bueno esperamos que el webinar haya sido de vuestro grado que hayáis sacado muchísimas ideas y bueno pues propuestas para hacer actividades en clase una vez más Celia muchísimas gracias por todo lo compartido por todo lo bueno pues hemos enseñado enseñado también a todos nosotros y nosotras así que nada gracias a vosotros y a todos los compañeros que han participado un montón que bueno yo recojo un poco la felicitación de Belisa que ya nos está felicitando a todas las fiestas también para hacerlo con todas las compañeras con todos los compañeros con Celia que también está aquí y bueno pues muchísimas gracias a todos por venir enviaremos hoy mismo lo estaba diciendo mi compañera Lila Nini lo estaba diciendo que es nuestra compañera que está aquí detrás manejando los hilos para que todo funcione perfectamente me decía que hoy mismo vamos a enviar los materiales el pdf a todos los asistentes como ya es un poco tarde allí no me atrevo a decir que Celia nos va a mandar también ya la lista con las 20 películas o con las que pueda pero prontito prontito también nos lo haremos llegar la grabación llegará un poquito más un poquito más tarde dentro de algunos días ¿de acuerdo? bueno y bueno pues es el momento de despedirnos definitivamente nosotros ahora cerraremos las cámaras dejaremos unos minutos el chat abierto por si alguien quiere comentar algo con los compañeros las compañeras seguir bueno pues en contacto en este pequeño foro de interacción docente y bueno nosotros nos vamos a despedir una vez más gracias Celia gracias a todos y a todas las asistentes y feliz navidad felices fiestas nos espero año nuevo gracias gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.